A través de las canciones, las nuevas generaciones de estudiantes conocieron la historia de la Revolución Popular Sandinista que este año cumple su 45 aniversario. Para dar homenaje a nuestros héroes, a los caídos que tuvimos, a todos aquellos que lucharon por el porvenir y todo lo que estamos viendo hoy en día, lo que hemos visto como se ha sobresalido en nuestro país y vemos un poco de ello lo que es el arte que los chicos están trayendo con la cantata en especial a nuestra revolución precisamente. La integración de los estudiantes al coro es parte de la formación integral, además que aprenden sobre música, desarrollan otras habilidades. El canto les sirve a ellos de motivación para seguir adelante, de desenvolvimiento en lo escénico, en lo que es el hablar en público. Mi motivación de unirme al coro fue extender mi variedad cultural hasta cantar en diferentes idiomas y quitar la vergüenza de hablar en público y enseñarme, le explicaría a poder leer mejor, a leer más rápido, articular bien las palabras. Entre los temas interpretados están Todos Juntos, Soberanía, Comandante Carlos Fonseca, Sol de Libertad y Flor de Pino. Además de cara a la conmemoración se organizarán otras actividades deportivas y zumbatones. Celia Méndez Romero, TV Noticias. El de Juntos El de Juntos El de Juntos ¡Gracias!